En principio, las Olimpiadas de Habilidades Técnicas son parte del programa de reconocimiento e incentivo para técnicos en el mundo que promociona Hyundai Motor Company. Definitivamente en el Perú, esta es la sexta oportunidad, sexto año consecutivo que estamos llevando a cabo esta Olimpiada que es muy importante para poder mantener a nuestros técnicos incentivados, debidamente motivados para ofrecer el mejor servicio de excelencia técnica a nivel nacional. Como parte de esta Olimpiada peruana, que es parte de las Olimpiadas Mundiales, nosotros vamos a enviar un par de técnicos, dos de nuestros técnicos mecánicos, al concurso regional que se realizará en Argentina a fines de este mes y luego tendremos la oportunidad de participar en la Olimpiada Mundial que se realizará en la ciudad de Seúl, en Corea. Es importante destacar también que quienes están representando aquí a los técnicos mecánicos de Hyundai en el Perú han sido seleccionados debidamente por sus concesionarias, pero también filtrados por nuestro departamento de soporte técnico de instrucción debido a su performance en la participación de las capacitaciones, a su buena performance técnica también, porque los técnicos son constantemente evaluados a lo largo del año. No olvidemos que el programa de entrenamiento en el Perú es un programa completamente sostenido a lo largo del año y que es dictado además por instructores certificados en Corea por Hyundai Motor Company para el Perú. Los invito a todos los clientes que tengan un Hyundai a visitarnos en nuestra red de concesionarios en donde nuestros técnicos mecánicos que han sido debidamente entrenados y son constantemente capacitados en el diagnóstico de avanzada electrónica, así como con el uso de repuestos originales, las instalaciones y demás valores que Hyundai quiere ofrecerle a sus clientes, vivan la experiencia del servicio de postventa en el Perú. ¡Gracias!